Veíamos recién el mapa de los despidos tremendo en toda la República Argentina durante el mes de enero, cerca de 3.000 despidos. Cristian Castillo y ustedes están viviendo, bueno, en la Provincia de Buenos Aires hay mucho y estaban los del posado hablando hoy justamente, ¿no? Sí, podríamos agregar a la lista la unidad ejecutora provincial de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Educación, 500 despidos. Una parte se recontrató como monotributista, que esto hay que decirlo, ¿no? Porque en el Estado tenemos concentrado una gran parte de esos 3.000 despidos, aproximadamente la mitad o un poquito más. Y son situaciones de precariedad que se arrastran. O sea, lo que estaban denunciando y vienen denunciando los compañeros del posado, compañeros con 20, 22 años, descontratados. O sea, que vienen de la época de Menem, mi compañero Luis Sucher, que es militante del PTS, 19 años. Entró con Menem, pasó de la Rúa, pasó Néstor Kirchner, pasó Cristina Kirchner y ahora Macri, contrato, nunca fueron efectivizados, pasaron planta permanente, como la totalidad de los despedidos del Posada, y ahora los despiden. Y estas formas de contratación precaria, en algunos casos son reemplazadas por una precarización mayor todavía, que es el monotributo, que es la previa a, en realidad, bajar la dotación de personal. Lo grave es que acá no termina. O sea, hay una, la famosa planilla, la dotación óptima, ha llevado a que muchos trabajadores, en los distintos niveles de la administración pública, hayan sido recontratados hasta marzo. En marzo se preparó otra tanda, por eso la importancia de la lucha y la resistencia contra los despidos que hay hoy. Porque estos despidos se pueden frenar con la lucha, como están haciendo los trabajadores, movilizándose, peleándola, y es muy importante. Acá la CGT, es algún documento Mar del Plata, pero no ha hecho nada. Otra vez se está mirando para otro lado cuando está esta lucha, y hoy, muy importante, las compañeras y compañeros del Posada, en la movilización que hicieron, yo a la tarde estuve con los compañeros de la TV Pública, que hicieron un abrazo. Un abrazo también, sí, nuestra solidaridad también. En la ciudad, en Radio del Mundo, en otros lugares. O sea que el camino acá es pararse y no dejar pasar los despidos. Cada despido que pasen hoy es la preparación para que esto avance, digo, tanto en el sector público como en el sector privado, donde es, por el automatismo económico, si se quiere, o lo que vos decías muy bien, las formas de chantaje que hacen muchos empresarios que despiden a la totalidad para tomar después en otras condiciones. Entonces, quiere decir que este año los sueldos van a estar por debajo de la inflación. No le van a ganar a la inflación, lamentablemente, a la Argentina. Si se cumple la meta de paritaria llamada de inflación del gobierno, sí. Pero eso, ahora los sindicatos se tienen que aceptar. Sí, dependerás de los sindicatos. O sea, que hay una negociación formal. También, en ese marco que se va disparando, pueden hoy... Cuando hablamos de los despidos, uno ve que uno de los impulsores es el Estado. Y esto también había pasado en los 90 y comienzo con las privatizaciones, ¿no? El Estado lanza gente a la calle, lo dijo Macri con el tema de los sueldos. ¿Para qué? Para presionar sobre los que están empleados, generar una masa desocupada que presione. La otra pata es la industria, que es uno de los sectores que le apunta, digamos, el gobierno, porque la ve inviable. Bueno, se está creando el combo para tratar de después imponer esa baja de salario en las paritarias. Pero hay que ver, ¿no? Todavía, digamos, hay que jugar. Yo creo que una cuestión muy importante de tener en cuenta es que no es un gobierno fuerte el que está actuando. Es un gobierno que quedó muy golpeado después de la contrarreforma previsional. Hace tres meses que ganó las elecciones. Bueno, pero todo el mundo, todas las encuestas, muestran la pérdida de capital político brutal que ha tenido el gobierno. Hasta los encuestadores más oficialistas registran una caída de 10 puntos. Y de la expectativa frente a la situación económica, que solo el 26% dice que va a mejorar. Entonces, creo que este dato es muy importante. Porque significa que cuando uno se planta, le puede parar la mano al gobierno. Entonces, cada lucha, yo creo que tiene que transformarse en una gran causa popular. La del Posada, que no puede ser solo los trabajadores del Posada, que ya la están luchando. Las enfermeras de una forma heroica que vienen ya en conflicto. Sino que tiene que ser una lucha del conjunto de la población y de todos los sectores sindicales. A veces, cuando escucho hablar a algunos dirigentes, siento como que lo subestiman a Macri. Digamos, porque él disciplinó a los sindicatos. Más o menos organizó las paritarias a su gusto. Con la oposición, sacó las leyes que se le antojó durante dos años. Digamos, pues tuvo que acordar. Hizo la reforma previsional, hizo la reforma tributaria. O sea, la verdad, a veces yo los escucho hablar y parece que están hablando de otro país que yo no veo. No, no, yo quiero volver a algo que mencionaron. No, 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 le contesto a él y te digo. No, mirá, a ver, no, no se trata de subestimarlo. Se trata de que yo creo que Macri, él subestimó que no hay acuerdo con el plan que está teniendo. En una parte muy grande de la población confió en que los 23 gobernadores con los cuales se acordó expresaban la sociedad. Y la sociedad lo desmintió. Salió a la calle, ganó masivamente las calles en las luchas, movilización en el 14, movilización en el 18. Cacerolazo en la noche del 18, muy, muy masivo en todo el país. Y eso cambió la relación de fuerza. Hubo un quiebre, hubo un quiebre con la rebaja en los haberes jubilatorios. Hubo un quiebre, un quiebre. Está claro, eso lo marca hasta en las propias... Ahora, ahora, Macri no puede pasar el decreto, el decretazo, si no consigue apoyo de parte de la oposición económica. Bueno, ahí va, la CGT acaba de anunciar que va a respaldar la reforma laboral esta fragmentada. ¿Qué queda? No, no. ¿Qué queda? Yo creo que la pregunta, ¿qué queda, diputados? Pero ahí van los diputados, no hay la CGT. Lo que dijo la CGT es que se opone a la previsional, se opone a la laboral y se opone al decreto 27. Y no olvidemos el decreto 52 que modifica a las paritarias docentes, porque también son decretos demasiado importantes. La CGT murió, digamos, porque si no, hoy la justicia ya lo rechazó también. Por eso, dos, una anécdota. Una compañera me contaba que iba en un micro y atrás venía, le venían leyendo la carta a la compañera Karina, despedida del Posada, una mujer a su marido, ¿no? Él es la carta que es muy, muy conmovedora. Y la mujer dice, no lo votamos para esto ni para lo que le hicieron a los jubilados. Dice que se puso a llorar en ese momento. Una macrista desencantada, de la cual hay cientos de miles que han visto lo que hay. Y ese es un dato, porque los números no ganan. La ciudad de Azul ganaron por mayoría. Y una pueblada en azul, una pueblada en azul. Y lo otro, el Frente Izquierda hizo campaña diciendo, vean los spots. Al Frente Izquierda no le vamos a cuestionar nada. ¿Quiénes le iban a votar las leyes? Hicimos la campaña hacia octubre. ¿Qué pasó? Lamentablemente, le votaron la reforma proyeccional, supuestamente los opositores. En el plan internacional, esta atracción de exportadores no existe, porque el mundo se mueve hacia un proteccionismo, los mercados de exportación están trancados. Fíjate que los dos sectores más beneficiados por la baja retención, en minería y agro, echaron gente. Eso tenían que sustituir. No a querer emplear. Los despedidos del Estado y la industria tendrían que estar trabajando, según este modelo ideológico, en el agro y la minería que está echando gente. Es el desmentido más categórico, la minería y el agro, a lo que fue el discurso de la espina en el Congreso, cuando se aprueba la reforma fiscal, de que dándole beneficio a los empresarios, sacándole impuestos, se crea empleo. En minería, le sacaron la retención a la minería, cayeron en 1800 los puestos de trabajo. En el agro, le sacaron la retención al agro y siguió el empleo sin registrar. O sea que los supuestos sobre los cuales el gobierno lleva adelante su política, que es darle más beneficio a los ricos, que son ellos mismos, que es lo otro que hay que decir. Son ellos mismos lo que le han votado en el Congreso a fin de año, son beneficios para ellos, para sus parientes, para sus amigos, para la clase que representan, que no son más del 0,8% de la población, si vos tomás los gerentes de las empresas. Y hoy sale la investigación de Oxfam. Yo lo que creo en esta desorientación económica, esto es en el plano general, pero después en lo concreto y vinculando con lo de ellos, lo que hay para mí es una estrategia de trinchera y de ganar posiciones como grupos económicos. Son políticos, pero también son grupos económicos. Entonces ellos dicen, sí, este modelo económico, ponele que es insustentable, que no va a crear empleo, que vamos a dejar a la Argentina hiperendeudada, que yo no creo que sea un error, sino un objetivo, porque una Argentina endeudada no tiene soberanía, no tiene decisión de mover el rumbo político, entonces si el día de mañana ellos pierden las elecciones y ganan un gobierno populista, como le dicen ellos, no va a poder hacer nada, porque va a estar endeudado, atada de mano, pidiendo refinanciamiento internacional, condicionado. Entonces, mientras van generando esto, ellos como grupo económico van engordando. El grupito de la constructura de tal creció, el grupito de medios del otro creció, el grupito que ahora está con los vuelos creció. Capitalismo de amigos. No importa tres carajos si este modelo es insustentable, si el país mañana no tiene independencia económica o no sé qué, al contrario, les favorece a ellos. Si el día de mañana desaparece la Argentina, la dividen en cuatro partes y la declaran inviable, ellos se erradican, como ya tienen los capitales afuera, se declaran empresa extranjera y siguen adelante. Entonces, es un proyecto económico que muestra la decadencia de nuestra clase dominante. No son ya ni siquiera los oligarcas de antes, los patrones de estancia. Ahora son CEOs de subsidiaria multinacionales acostumbrados a recibir órdenes, no tienen ni capacidad de autonomía de pensamiento. Por eso Turcenegr no entiende la economía argentina. Porque estudió en el exterior y le dicen, bajando la tasa de interés baja la inflación. Eso en Argentina no pasa. Hay 80 años de pensamiento económico argentino diciendo que no pasa. Pero no leyó uno de esos libros. Pero Andrés no es... Se formó afuera leyendo el manualcito importado porque son representantes de la decadencia de nuestra clase dominante. No es solo nuestra clase dominante, es la clase dominante mundial. Macri ver a Davos, donde contrasta lo que van a hablar ahí con los datos que salen publicados hoy de la ONG que estudia los niveles de desigualdad, Oxfam, el 1% más rico que concentra el 82% total de la riqueza. Pero la obscenidad de este sistema económico social es brutal. Trump también defiende el interés del 1% de los Estados Unidos más allá de la demagogia que haga. O sea, son gobiernos que lo que hacen... Es opinable, es opinable. Yo creo que por lo menos la potencia defiende sus intereses. Vos viste, Trump tomó la misma medida... ¿Pueden tirar el mundo abajo? No, no, no. Trump tomó la misma medida que Macri casi en simultáneo. Le bajó los impuestos a las grandes corporaciones del 33 al 21%. La misma medida en ganancias que tomaba acá el gobierno argentino... Pero Trump tiene la economía norteamericana, que emite dólares, que puede tener un déficit externo de no sé cuánto, que no está en términos de financiar a crédito, y nosotros no tenemos esa cantidad. Yo repito, perdón, disculpen, yo repito. Uniado de ricos. Yo repito. Lo mismo que hace Macri. Hace tres meses quiere gobernar por decreto. Sí, pero no fue más fácil. Además lo han dicho. No, no, pero necesita... Además lo han dicho. Sí, pero necesita... Fue titular del diario La Nación hace dos semanas atrás. Pero necesita lo mismo para aprobar los de la voto que para aprobar la ley. El decreto, si no se lo vota una parte del peronismo a favor, el decreto cae. Exactamente. Entonces el gobierno, acá hay... Esa es la principal demostración de fortaleza. Está bien lo que señala él, las complicidades que hubo. Acá hubo 23 gobernadores que firmaron el pacto fiscal y que no se los puede absorber diciendo ah, tiene que pagar salario. Lo que hicieron los gobernadores fue que... No está conformada la dictadura de año. Y después los senadores y los diputados, los senadores y los diputados que dieron quórum y votaron, fueron en contra del mandato popular. Por eso no querían hacer una consulta popular para ver lo que pasaba con la reforma judicial. ¿Y hacia dónde va Macri? ¿Hacia Rusia o hacia Estados Unidos? No, Macri es pragmático en esto. Trata de ver algo porque el plan que tenía y ese asesino no le salió el plan original que tenía y ahora trata de ver como recauchuto una situación que cada vez le cuesta más controlar. Y además es un gobierno que la contracara de los despidos que venimos mencionando es que no están pasando sin lucha. Al revés, mañana Río Turbio, paro y movilización de los sindicatos, la resistencia de las compañeras y compañeros del Posada, en la Unión Ejecutora Provincial, en Azul, mañana hay de vuelta a corte, movilización. Y esto es muy importante porque mientras gran parte de las conducciones sindicales burocráticas miran para otro lado, siguen en el verano como si nada, acá los trabajadores están resistiendo y bueno, y eso es lo que hay que alentar para pararse y para frenar. Sí, para recrudecer la represión también, ¿no? Sí, sí, pero no pueden ir hasta donde quisieron. Hoy tuvieron que liberar a los compañeros del PO, a César Aracaki y a Dimas Ponce, aunque siguen procesados, pero es producto de la movilización y de la lucha, y eso hay que destacarlo porque esa es la contracara que está. No, la militarización del hospital en un lugar, digamos, que fue centro clandestino de detención, con muchos trabajadores y trabajadoras desaparecidos, y hoy está militarizado. Esto es una vergüenza que atenta no solo contra los trabajadores, sino contra los pacientes, que lo tienen que hacer lleno de gendarmes, de policías bonaerenses. Entonces, exigimos desde ya que se vayan ya todos los policías y la militarización que hay en el hospital. ¿Y adentro están también los gendarmes adentro del hospital, Luis? Hay dos o tres puestos de gendarmería y hoy se generó una situación, digamos, después de la movilización, una delegación de nuestro gremio, la FESPROSA, la CTA de los trabajadores, Nora Cortiñas y tres diputadas, nos dirigimos al tercer piso, que es donde funciona la dirección del hospital, con la intención de ser recibidos. La verdad que nosotros lo que queremos ser recibidos es por las autoridades del hospital, por el ministerio, el ministro de Salud, nadie le escuchó decir una palabra hasta ahora, y fuimos recibidos por la policía federal, que estaba ahí apostada, nos dejó pasar, y lo único que sacamos, que es más o menos nada, es, bueno, nos tomaron los teléfonos y nos van a llamar el director del hospital Posadas. ¿Qué papel cumple en todo esto? ¿Acompaña? ¿Está de acuerdo con los despidos? Y sí, obviamente está de acuerdo, porque, digamos, es un equipo de tres directores, y sí, sí, están plenamente de acuerdo, por lo menos. Es gravísimo, lo que denuncia el compañero, y me lo contaba Miriam, que también estuvo con los compañeros acompañándolo, es gravísimo, que le ponga un cordón policial, para no recibir a los trabajadores, van a plantearlo de los despidos. Ahora, Vidal vieron que hoy tuvo que retroceder con su intento de avance en la modificación del Instituto de Previsión Social. O sea que cuando acá hay resistencia social y se lucha, a este gobierno se lo puede derrotar. ¿Retrocedió o espera? Bueno, por lo menos lo que iba a aplicar ya no lo va a aplicar. Con la reforma laboral, los rodeos que está dando también es muestra de que no lo pueden aplicar con la facilidad que creían. Bueno, creo que vamos terminando y, digamos, en la medida que no nos reciban, que no den respuesta, que esta situación continúe, está planteado para el martes que viene un nuevo paro y una nueva movilización. Esta vela la vamos a hacer en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Modernización, que está cerca, así que vamos a llevar el conflicto al centro de la ciudad. Y bueno, las autoridades sabrán o no sabrán qué es lo que hacen. Están poniendo en juego no solamente la vida de un montón de compañeros nuestros, sino vida de pacientes. Y eso parecería que no lo dimensionan. O si lo dimensionan, parecería que no les interesa. Bueno, a nivel salud es el presupuesto más subejecutado que tiene, que han tenido, ¿no? Y a nivel salud es donde realmente hay muchas críticas, ¿no? En otras áreas también, pero en el Ministerio de Salud realmente, ¿no? Así que bueno, bueno, les agradezco a todos por el debate, por la presencia. Muchas gracias.